Oigan, y información súper impactante porque, fíjense, dan luz verde para prender a Laura N. Y es que a pesar de que hace unos días un juez le dio la opción a la conductora de entregar 300 mil pesos y su pasaporte a cambio de suspender su detención, ¿qué crees, Mona? La peruana no cumplió con ninguno de los dos lineamientos y se reactivó la orden para prenderla y sea internada en el penal de Santiago, en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. Pues hasta el día de ayer tenía esta petición para presentarse con los 300 mil y el pasaporte y ni una ni otra y se vuelve a reactivar esta orden. Mira, ni modo, yo te voy a decir una cosa, a mí no me gustaría que Laura Bozzo estuviera en la cárcel, pero se le da una oportunidad, se le dan dos oportunidades, se le dan tres oportunidades y Laura Bozzo no quiere... Ni modo, ¿qué hacemos? Lo que está perdiendo a Laura es el carácter, la soberbia, la sobradez, o sea, no nada más es que pase el desgraciado. Si tú vienes a un país, hay que ser agradecidos, viene a este país que le abre las puertas y demás, paga impuestos, todos pagamos impuestos, ella ¿por qué no va a pagar impuestos? Exactamente. Los otros temas, fíjense que es un gusto de primera mano saludar y un placer completamente en vivo a un gran talento, un guerrero de los pies a cabeza. Toño Mauri, querido, buenas tardes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás, Toño querido? ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Muchas gracias. ¿Cómo estás, Toñito? Feliz, muy contento de estar vivo, de estar retomando poco a poco mi vida, mi rutina como era antes, poco a poco, es un proceso largo, pero estoy muy contento porque se ven los avances y afrontando las cosas. Mira, ahorita que veo la nota de don Vicente, me recuerdo que yo pasé exactamente por esa misma situación y nunca perdí la esperanza y siempre sabes que hay un Dios que nos está cuidando, que nos está vigilando y que es la voluntad de él, la que tarde o temprano es la solución y la respuesta la tiene solamente él. A mí me desahuciaron tres veces, le dijeron a mi esposa que yo no pasaba la noche, estuve cuatro meses conectado en coma en esa situación y no obstante, mira, salía, ¿no? Y entonces hasta los mismos doctores me decían, oye, pero es un milagro porque nosotros ya vimos que ya hasta ahí dabas, ya no dabas más médicamente, no había nada más, ¿no? Y aquí estoy, feliz, viviendo esta nueva vida, esta nueva experiencia y feliz de verlos, de platicar con ustedes y agradecerles tanto, tanto, tanto el que hayan seguido mi caso, las notas que han dado de mí y de mi familia, de verdad muchas gracias por el cariño que nos tenemos de toda la vida. Sí, bueno, siempre. Siempre. Son los mauri, son parte de nuestro ADN, papacito, crecimos viendo a tu hermana, crecimos cantando con tu grupo, entonces, o sea, están en el ADN nuestro, ya se fregaron los mauri. Oye, amigo. Qué alegría. Oye, ahora que Vicente lleva 25 días en terapia intensiva, es sumamente agresivo los tubos y todo eso, tú lo viviste, ¿no, Toño? Yo lo viví, yo lo viví, tal y como lo están contando y narrando, solo que a mí se alargó el tiempo, se fue a cuatro meses, porque yo me empecé a complicar cuando estaba en ese proceso, me vino un derrame interno, dos infecciones de la sangre, ya estando yo ahí. Yo realmente no me acuerdo de nada, porque yo ya estaba ya en coma y cuando yo regresé, no tengo recuerdos de eso, pero Carla, mi esposa, que sufrió todas estas altas y bajas, junto con mis hijos, mis hermanas, mi mami, pues me lo platicaron y es muy difícil. Son etapas difíciles que, te repito, solamente el tiempo y Dios nos van a dar las respuestas, pero siempre poniendo en manos de Dios todas nuestras cosas, nuestra vida, empezamos a ver muchos resultados. Y mírame, yo a pesar de todo, que decían que ya no pasaba las horas, las noches, y aquí estoy, aquí estoy feliz de la vida, platicando con ustedes. Y bueno, pues, ¿qué te digo? Les deseo a toda la familia Fernández que fuerza y esperanza, nunca, la esperanza nunca se debe de perder. Primero Dios, así va a ser. Oye, Toño, déjame hablar de cosas de trabajo para que vean la gente como Toño Mauri ya está chambeando, que le dejaste la empresa a tu chavo, que qué tipazo, qué tipazo, la verdad, cómo se fajó los pantalones el chavo, cómo sacó la casta y cómo sacó adelante las cosas. Que yo me sentí orgulloso y no es mi hijo. Y me llama, ¿cómo vas a estar tú? Pero es que tenemos cariño, eres de la familia, así que imagínate, eres parte de toda esta historia. Y gracias, gracias por las palabras de Toño, es un gran muchacho, la verdad. Un gran muchacho. Oye, estás con Luis Miguel, la tercera parte, ¿verdad? Pues, un poquito alejado y muy frío de todo, porque la verdad es que estos últimos meses han sido un poquito complicados para mí también. Pesqué un par de bacterias que me, por la misma situación que tengo de los inmunodepresores que tengo que estar tomando para bajar las defensas y tenerlas así, te vuelves muy sensible a todo este tipo de bacterias. Entonces, me dieron dos bacterias importantes que me dieron fiebre, calentura, mucho malestar. Y en eso he estado prácticamente todo el tiempo lidiando con ellas. En el caso de Toño, pues, se ha tomado él la responsabilidad de llevar a la productora adelante y lo ha hecho muy bien. Pero yo estoy un poquito ajeno a todo esto. También el tema en el que me incorporé un poco más ahora es en el de Miguel Bosé, que arrancamos en enero. Es una historia preciosa, la de Miguel Bosé. ¿Vas a producir la bioserie de Bosé? La bioserie de Miguel Bosé, co-producimos con Elefantec y con Endemol More. Endemol, la encargada de producción. Y es una co-producción maravillosa porque poder compartir con Miguel parte de su vida. Endemol Shine, es la productora. Poder compartir con él sus vivencias, cosas que no van a salir en la serie, pero que a la hora de que él las narra y las platica, te hace vivir esa experiencia de una persona como Miguel, que ha tenido una trayectoria de vida y artística maravillosa. Y en una etapa de su vida que hoy llega a una madurez y que se puede contar una historia como esta, va a ser una historia fascinante. ¡Qué chulada! Toño, te saluda Adis con mucha alegría de verte bien. Nos habíamos preocupado por este tema de las bacterias. Gracias. Qué gusto verte bien. Gracias. Ahí voy, todavía estoy ahí peleándolas. Les estoy dando sus bombazos, como quien dice. Te vemos bien, Toño, querido. Mira, preguntarte con este tema de Miguel Bosé, hay muchas preguntas. ¿Cuántas temporadas serían? ¿De qué tiempo abarcaría la primera temporada? Si llegaremos al punto este tan controversial de sus hijos, su expareja. ¿Qué es lo que quiere realmente compartir Miguel Bosé, que ha sido tan privado con su vida personal? Claro, bueno, yo no he llegado todavía hasta ese punto. Simplemente, yo he estado en pláticas por lo mismo, que yo he tenido que estar con mi caso. Y me ha quitado mucho tiempo para poder estar. No sé todavía los alcances de la serie, hasta dónde va a llegar, ni nada de esos detalles. Sé más bien lo que he platicado con él, con Pepe Bastón, que he estado platicando mucho de cómo se ha ido desarrollando el proyecto. Pero no tantos detalles, porque te digo, estuve fuera de acción. Ahora me estoy incorporando poco a poco. Y el hecho de que empiece la serie en enero me va a dar la oportunidad de meterme más, porque me apasiona mucho esa historia. Y otro proyecto que arranco en octubre, que es Mariachis. Entonces, también estamos apurados. Pero muy contentos, muy motivados. Entonces, Toño, mi hijo, sí está en lo de Luis Miguel. Él participó y ahora viene en esta temporada con más presencia. ¿Qué personaje hace tu hijo? Él es un abogado fiscalista que en la vida real existe y que lleva parte de las finanzas de Luis Miguel en esa etapa. Ese es parte de su personaje. Pero ese personaje entró ya desde la segunda temporada a finales. Y en esta tercera, pues, lleva más participación. Pero también, desgraciadamente, he estado muy ajeno a eso. Es que realmente estar pegado a esta rutina que le digo yo de todos los días de mi recuperación, pues, desgraciadamente, me ha quitado mucho tiempo. Pero estoy, te digo, estoy en esa recuperación, por decirlo así, de ir tomando poco a poco esos proyectos. Y los que vengan, obviamente, ¿no? Preparar ya cosas nuevas. Estoy muy motivado. Estoy muy contento. Hablé con Toño, mi hijo, y él quiere que busquemos en la productora contenidos con mensajes positivos, donde podamos destacar el tema de la familia, el tema de la fe, el tema de Dios, el tema de... Cosas que al verlas nos den un buen mensaje, ¿no? Estamos necesitados de contenidos de ese tipo, ¿no? Con un mundo que está hoy de cabeza, con tanta violencia, con tantos desastres naturales que están sucediendo. Necesitamos también paz. Necesitamos recibir cosas que nos ayuden. Claro, Toño. Ahí en eso estamos trabajando. Y contento. Ayer me puse mi tercera vacuna. Eso, precisamente. Toño, perdón, te saluda Lalo Carrillo. Precisamente te quería preguntar, me da mucho gusto verte. Te quería preguntar, ¿cómo han sido estas pláticas con Miguel Bosé, siendo una persona que ha abierto su postura a todo el mundo, negando, él creyendo que no existe el COVID y no creyendo en los beneficios que aporta la vacuna? Y tú, una persona que vio el lado contrario. ¿Cómo han sido estas pláticas y cómo te sientes tú con tu tercer vacuna, dándote un poco más de tranquilidad y seguridad? Ay, gracias, Lalo. Pues mira, con Miguel he platicado poco, la verdad, realmente poco. No hemos entrado en detalles. Y no es como llegar a un punto donde podamos tocar esto, sí, con tanta apertura. Pero yo creo que como cualquier persona, ¿no? Miguel está, obviamente, viviendo etapas donde familiarmente ya pasaron por esto. Sí. Y desgraciadamente muy fuertes, con el caso de su mamá. Y pues deben de ser cosas encontradas muy difíciles de llevar, ¿no? Entonces, no he entrado en detalles con él. Nos falta todavía una buena plática. Ya él y yo de detalles como esto. Pero todo su tiempo. Yo creo que Miguel también está ahorita en un proceso interno importante. Y yo creo que, pues como todos, estamos como propensos a recibir noticias de repente que no nos convencen, ¿no? Yo lo que sí es que mi experiencia, obviamente, la trato de difundir este testimonio de lo que me pasó. Que le sirva a mucha gente. Que ojalá le pueda llegar a alguien con estas pláticas que hacemos. Claro. Porque desgraciadamente mucha gente está pasando hoy en día por situaciones como la que yo pasé. Claro. Y yo quiero decirles a todas esas personas que sí se puede, que siempre se puede. Es como dice la canción, saber que se puede y querer que se pueda, ¿no? Claro. Entonces, pues tienes que tratar y tienes la esperanza nunca se muere. Y más cuando tienes una fe que te hace tener esa fortaleza. Yo ahora te digo, ayer me pusieron mi tercera vacuna, que en mi caso es necesaria. No es porque yo la quiera. La tenía que tener. Y a todos los que hemos tenido trasplantes, a todos los que tomamos estos medicamentos para bajar las defensas, lo requerimos por lo mismo. Porque nuestras defensas son tan bajas que es más factible que podamos tener un contagio, ¿no? Entonces, aquí se autorizó por la FDA y entonces tenemos esta oportunidad. No he tenido ninguna reacción. Estoy muy contento y me siento bien de saber que por lo menos contra eso ya voy caminando. Eso es lo importante. Muchísimas gracias, Toño. Querido Toño, te abrazo con cariño. Amigo, te dejo un fuerte abrazo y un favor. Dile a Miguel, a tu cuñado, que le mandamos un respetuoso abrazo. Esperando se resuelva de manera positiva el asunto. Y los queremos mucho a la familia Mauri y a la familia Alemán también. Buenas tardes. Besos. Los quiero mucho. Que Dios los bendiga. Gracias, Toñito. Gracias, Toñito. Bravo. Bravo. Claro, bueno, lo platicamos tú y yo. El cantante Pepe Aguilar reveló cómo se encuentra su hijo mayor Emiliano después de haber sido arrestado en el 2017 cuando intentó ingresar ilegalmente a cuatro personas a los Estados Unidos. Pepe Aguilar reaccionó a las declaraciones de María Conchita Alonso tras llamarlo ignorante por pedirle a su equipo de trabajo vacunarse ante la COVID-19. ¿A quién puede pensar lo que quiere? Es un país libre. Sí, todo el mundo debería estar firme en eso, absolutamente. Deberían de vacunarse porque por eso es que no se puede todavía vivir por completo y se sigue enfermando la gente. El cantante opinó sobre la difícil situación que enfrenta la familia Fernández ahora que Don Vicente atraviesa por una crisis de salud. Como todos los fans de Don Vicente, muy conterrado. No, no he tenido la oportunidad de hablar con ellos, pero lo voy a hacer, pienso hacerlo hoy mismo, caminando, caminando. Definitivamente una noticia porque ha sembrado a todos sus fans. Finalmente, Pepe habló sobre cómo su hijo Emiliano está reconstruyendo su vida tras haber estado en prisión. No tuvo una experiencia carcelaria, estuvo en libertad condicional, es diferente. La cárcel la pisó, estuvo al principio y después ya no. Y después estuvo con ciertas cosas que la corte le impuso para que pudiera tener ya libre su expediente y así fue. Y aquí ando, echándole ganas, así es la vida. ¿Qué es lo que él le está ayudando? ¿Cómo está trabajando con usted? ¿Es un management? Esos son detalles que no le incumben a nadie más que a nosotros, pero sí está trabajando. Mira, tienes razón, Pepe es muy estricto. Si tú ves como los viejos tiempos, como decían mi papá, mi mamá, mi abuelita, con la mirada, así es Pepe Aguilar, con la pura mirada. Ángela Leonardo, entonces él es un hombre cuasi militar en la educación. Y este chico vivía con su mamá y obviamente Pepe lo que quiere es lo mejor para él. Pero en ocasiones los papás hacen todo para que nosotros seamos y de repente nos malogramos o tenemos algún error. Y además, esto no hace el muchacho ni traficante de personas, ni delincuente, tuvo un grave error. Y aparte tuvo suerte, ya está afuera. Y Pepe Aguilar como papá lo está ayudando y lo está apoyando. Y aparte el chico no es ni siquiera público, él no es artista. Yo creo que tenemos que respetar esa parte. Y fue un golpe lamentable, muy fuerte para toda la familia. Y en verdad, el que haya salido con libertad condicional, haciendo las labores que le pidió la corte, fue una gran suerte. Y sé que está tomando esta enseñanza que le tocó. Mona, de reconocerse que el señor Pepe Aguilar esta vez se detuvo, dio entrevista pausadamente a los medios. Tuvo una actitud muy propositiva con la prensa que lo estaba abordando en el aeropuerto. Y también comentar que en el 2017 tuve la oportunidad de entrevistar al coyote. Recuerdo que lo replicaste, Gustavo, al coyote que conocía a este chico. Y él dio el testimonio que era la primera vez que el joven delinquía. Esto también le ayudó. Era primo delincuente, pues así se le llama. Yo te voy a decir una cosa, es que, muchachos, yo no soy quien, yo sé que ahorita van a decir, qué hueva. O sea, porque los que dan consejos nos dan flojera. Pero cometer un error de esa naturaleza les puede marcar la vida. Es el minuto que cambia su destino para mal. Tengan mucho cuidado, vean al hijo de Pepe Aguilar, que es un gran chico, un gran muchacho. Y ya otra cosa, ¿no? Ya afortunadamente tuvo un buen abogado, su papá lo ayudó. Y estoy seguro que está recomponiendo o ya recompuso su caso. Claro, e incluso recordemos que Pepe Aguilar en aquel entonces, en el 2017, él, en lugar de justificar la acción de su hijo, fue duro. Y le dijo que tenga que enfrentar lo que tenga que enfrentar. Por qué es lo que tiene que pagar por los errores que cometió, que yo le vengo diciendo, que piense bien lo que hace, esto, el otro, aquello. Yo lo voy a apoyar como su padre, pero eso no quiere decir que apruebe que lo que hizo está bien. Y al día de hoy también él ha dicho, mi hijo se tiene que ganar un lugar dentro de la familia, hablando como empresa, trabajando como empresa. Él dice, como familia, yo lo tengo en mi casa, vive conmigo, lo estoy integrando, pero de ahí a que tenga que trabajar con nosotros, él tiene que demostrar la capacidad y no va a cantar. Él tiene que estar dentro del equipo ganándose el pan día a día, que eso es lo que hace un buen padre, enseñar a pescar y no darle el pescado completo.